Abril 12. Encontrar la bendición en los problemas. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Isaías 36.10. Lectura adicional recomendada a Mos 9. No por motivos propios. El rey de Asiria está atacando a Judá. Quienes se opongan al rey de Asiria, pues, lucharán contra Dios y todos sus esfuerzos serán en vano. Esto debiera enseñarnos que, por fervientemente que nos dediquemos a la piedad y por fielmente que nos esforcemos en propagar el reino de Cristo, no podemos esperar estar libres de toda contrariedad. En lugar de eso, debemos estar preparados para soportar duras aflicciones. El Señor no siempre recompensa nuestra piedad con prebendas terrenales. Ciertamente, sería sumamente inapropiado para nosotros poseer abundantes riquezas y disfrutar de paz exterior, y ver cómo todo se desarrolla de acuerdo a nuestros deseos. Porque el mundo considera que hasta los malvados son felices en vista de que no soportan enfermedades o adversidad. Están libres de las estrechezas económicas y nada les perturba. En ese sentido, nada nos diferenciaría de la situación de los reprobos. Consideremos el ejemplo de Ezequías, que se forzó todo lo que pudo en restaurar la religión y la adoración verdadera de Dios y, sin embargo, soportó calamidades de tal magnitud y violencia que a punto estuvo de caer en la desesperación. No debiéramos tener este ejemplo siempre presente para que, aun cuando pensemos que hemos cumplido nuestro deber, estemos preparados para soportar conflictos y problemas de todo tipo. No debiéramos sentirnos desconcertados si nuestros enemigos cuentan con una ventaja inicial, como si estuvieran a punto de engullirnos. Meditación El ejemplo de Ezequías es un poderoso correctivo para el Evangelio de la prosperidad, tan extendido en la actualidad. Tal Evangelio no puede más que sembrar la decepción cuando surgen los problemas y las pruebas, tal como siempre sucede. Nuestra certidumbre del favor de Dios debe descansar en algo distinto de las bendiciones materiales. Debe descansar en Cristo. Abril 12 Si Dios es tu Padre, el Hijo es tu Salvador y el Espíritu Santo es tu Ayudador, entonces puedes tener esperanza, sin importar lo que estés enfrentando. ¿Quién te crees que eres? Estoy hablado en serio. ¿Quién te crees que eres? Tú y yo siempre nos estamos asignando alguna clase de identidad. Y las cosas que tú y yo hacemos están formadas por la identidad que nos hemos dado a nosotros mismos. Por eso es importante comprender que Dios no solo te ha perdonado, lo cual es maravilloso, sino que también te ha dado una nueva identidad. Si eres Hijo de Dios, entonces eres Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres parte de la familia del Salvador. Eres el templo donde mora el Espíritu de Dios. Sí, es real. Has recibido una nueva identidad. El problema, tristemente, es que muchos de nosotros vivimos en un constante estado de identidad amnésica. Nos olvidamos de quiénes somos y, cuando lo hacemos, nos entregamos a la duda, al temor y la timidez. La identidad amnésica te hace sentir pobre cuando realmente eres rico. Te hace sentir necio cuando en realidad estás dentro de una relación con el ser más sabio de todos. Te hace sentir incapaz cuando en realidad has sido bendecido con fortaleza. Te hace sentir solitario cuando en realidad, desde que el Espíritu vive dentro de ti, es imposible que estés solo. Te hace sentir que no eres amado cuando en realidad, como Hijo del Padre Celestial, has recibido un amor eterno. Te hace sentir que no das la talla cuando en realidad el favor del Salvador es lo que mide tu persona. La identidad amnésica desgasta de forma drástica la vida del cristiano. Si has olvidado quién eres en Cristo, ¿qué es lo que te queda? Te queda un cristianismo sin Cristo, que no es más que un puñado de reglas y sistemas teológicos. Si lo único que necesitaras fueran reglas y conocimiento teológico, Jesús no tendría que haber venido a morir. Todo lo que tenía que haber hecho Dios es haberte dejado la Biblia y después irse. Pero no se fue, invadió tu vida en su rol de Padre, Salvador y Ayudador. Por gracia te hizo parte de su familia. Por gracia te hizo un lugar en la gloria. Dios hizo todo esto para que no solo recibieras su perdón, sino para que tuvieras todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Así es que, si eres su hijo, deshazte del temor que golpea tu puerta, recordando quién es Dios y en quién te has convertido. Y no celebes solo su gracia. Permite que redirija tu manera de vivir de ahora en adelante. Para profundizar y ser alentado, 1 Juan 3, 1 al 10.